Yo no quiero que esté conmigo, pero tampoco que esté con otro Y no la dejo solita porque yo sé cómo andan los potros Ojalá quisieran ellos vivir la vida como nosotros Pero si tú no te en eso, suéltame en banda y búscate a otro Pero que tú quieres, que te llore y te caiga atrás, que es lo que tú quieres Tú sabes que yo a ti te doy todo lo que tú quieres Que te llore y te caiga atrás, que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres Dale bandan, dale, dale bandan, dale bandan Tú lo que tienes que darme es saqueta de hilo que tú Estabas mejor conmigo, no hay ni que decirlo Lo que tú querías nada más te hace pedirlo, ahora que tienes tu cuarto Dicen no van a conmigo Más mujeres como tú, hay que cortarle el agua, el internet y la luz Yo se lo pedí a Jesús que me libre de ti porque no fui de un gallo Y ahora pa' volver conmigo tú vas a tener que aflojar Porque mi cuarto no te lo voy a dar, ahora tú vas a tener que caminar No quiero coro contigo y te me voy a cotizar Esa nube te voy a bajar y tu vuelo lo voy a aterrizar Pero que tú quieres Que te llore y te caiga atrás, que es lo que tú quieres Tú sabes que yo a ti te doy todo lo que tú quieres Que te llore y te caiga atrás, que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres Dale bon done, dale, dale bon down, dale bon damn Es mejor que tú me des banda mami chula si tú no ten eso Que la calle tengo chapa que tan dispuesta a vágame el queso Yo ando montado en jeep, esta nueva y en el banco tengo un par de pesos Que se alejen los demagogos porque tengo mi mente en progreso Dime que tú quieres, yo me desacato y te lleno la casa de mujeres Música de a otro porque este loco ya no te quiere Yo vivo mi vida clavando puto en todos los moteles Si eso es lo que tú quieres Dale, 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 dale Dale bandan, dale bandan, dale bandan, dale bandan, dale bandan, dale bandan, dale bandan. ¿Qué es lo que tú quieres? Pide lo que yo te lo doy. Cuéntate bacana si quieres que pa' que hoy. Yo soy tu moreno, mami, yo soy tu playboy. No hay que decirte nada, sabes quién soy. Yo tengo la moña y la paca, yo quiero que te me muevas como una jamaca. Con el taca-taca pa' acá, pa' acá, pa' acá. Echa-taca pa' acá, que te guama, ja, ma, ja. Yeah. Llegó la para, chimbala de este lao. Super nuevo, los baby one. Los baby one. Big one produciendo. Baby and Z. El boy en la casa. Jayli. J. Joel. Caribe Music DJ. Giovanni Promos. Dice yo, yo, yo. Te burlaste con...